Es uno de los casos más extraños de la historia de Cataluña. Denunciaron la desaparición de una persona que residía en Santa Fosca, pero nunca nadie había oído hablar de ese pueblo. Empezamos a buscar y nada, ningún rastro. No entendíamos nada. ¿Cómo puede desaparecer un pueblo de la noche a la mañana? Tras una larga investigación, los expertos descubrieron la existencia de un diario local. Su última noticia fue hace 30 años. Y sus últimas publicaciones hablaban del cierre de las tiendas del pueblo. Y a través de las noticias conseguimos contactar con Laura, la nieta de la propietaria de la única frutería del pueblo. La gente dejó de consumir en nuestros comercios. Las tiendas empezaron a cerrar una a una hasta desaparecer. Y con ellas, Santa Fosca. Las tiendas empezaron a cerrar una a unidad. ¡Gracias! La minute final de la DB ¡A SOL hmmé! Esta vantá donde esté solo de laرو啊!